superman me voy a tirar dale con tal que no vayas a los dientes ahí no me voy a tapar tu gargada qué onda familia bienvenidos a nuestro canal mi nombre es juan jose el mío giovanni molina y ahora nos encontramos en el desvío del espino usulután y la misión de ahora es ir a dar un pequeño recorrido por las piletas de montefresco de concepción batre un dato curioso que fuimos a la terminal de usulután y nos dijeron que para jucuarán no había buses que este día no sale gente por el cuadrado así que nos mandaron parte de vio del espino a pedir ray así es que si quieren venir a montefresco un domingo en bus no lo voy a hacer no lo recomendamos porque no hay buses bueno vamos a comenzar acá el dedito y 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 muy cinco minutos nosotros nos surgió 열� cycl vamos a caminar hasta adentro í venimos con algo de suerte así que vamos a ver si seguimos con nosotros o una muerte muy fresco buenos días buenos días primera vez que vengo no en realidad no conozco y la verdad que nos animamos porque hay este varios suscriptores que nos decían monte fresco así que se les hizo las piletas vamos y nos da el rey va gracias oportunidad la mera Ya vengan a brillar. Ya estamos más cerca. Ay dios mío. Pero seguimos caminando. Pero ya no nos ayudaron. Los alivianaron con ese ventón. ¿Qué haces? Ya con ese... Estaba cerca en el carro. Pues si está cerca. Con la pata. Con la pata. Para alguien que no conoce como yo. Aquí nos dejaron. Aquí hay un camino. Aquí hay otro. Y aquí está otro. Pero aquí dice. Juan aquí dice. Piletas. Piletas de Montefrey. Tranquilo. No puedo apagar tu verdad. Vale. Hay 10 piletas de Montefrey. Ahí vamos a agarrar para acá abajo. Pues bueno. Vimos. Esto es algo bueno que han hecho. Mira que está marcado. Porque el camino en realidad es extraviado. Es extraviado. Si está este camino para allá. Aquí tenemos esto. Por lo menos aquí dice. Que viene hacia las piletas. Seleccionado. 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 Y otra cosa que vemos. Que hay como tiendas. Por todos lados. Sí. Hay bastante que comer. Pequeño. Por lo menos. Si no traen que comer. Churros para comer. Churros. Churros. Buenas para el colo. Para las arterias. Directo a las arterias. También. No. El parqueo creo que es el que sobra. No. No lo que dejemos los zapatos. Aquí está abajo. Aquí tenemos tuya. Démosle para allá. Vamos. Ahí está. Bienvenido a las piletas. Yo tengo tiempo de no venir más. Si ahorita. Lo bueno que no. No hay mucha gente. Dicen que en la mañana. Es mejor. No hay mucha gente. Y el agua está. Clarita. Ya tarde. Como que. De tanta gente que se baña. El agua. Bueno. Se alborota ahí. Y. Y se ve un poco sucia. Pero no se. De esta mañana. No yo no. Las patas no voy a lavar. Más de todo el rato. Sacar las municiones. No. Bueno. Yo en realidad no conocía. No creía que tal vez. Que podría haber algo aquí de comer. Pero ahí. Está un postecito. Veniendo pupusa. Creo. Nosotros. Compramos. La vieja confiable. Ya en. Usulitán. Y traemos este poquito de. De pupusa. De pupusa. Tal vez nos gustan. Ahora vamos a ir a comprar algo. Para que nos pase el bocado. Mira. Mira. Como todos albaoreños. Aquí no nos podemos. De hambre no. Nos vamos a morir. De hambre no. Nos vamos a morir. Miren las pupusitas. Yo diría que. Yo. En. En mi humilde opinión. Diría que. Pupusa. Son pupusata. Que alguien me explique. No joda. Ya van a ver. Es que todas son buenas. Pero como que hay de gama. Alta gama. Media gama. Y baja media. Pero en realidad. Todas son buenas. Es que. Y esa de que gama es. Es gama baja. Baja gama. Porque dos. A tres por el dólar. Pero aquella. Aquella que. Probamos en Jucuapa. Eran de cuatro. Y estaban buenas. Vamos a ver el sabor de. En realidad. Las pupusas son pupusas. Que alguien me explique. Pues si. Tienes masa. Y tienen friboles. Y chicharrón. Y que eso. Y te quitan el hambre. Que es lo importante. Y los paraditos. Que están ahí. Dos horas después. Los paraditos. Los paraditos. Ya que eso. Los paraditos. Vaya, esto es lo más arriba de las piletas, ya en mi espalda solo lo que hay es una tipo montañita con un poco de piedra de maipay. Como superman me voy a tirar, con tal que no voy a dejar los dientes ahí. ¿Está de vergón el agua? ¿Ah? ¿Está de vergón el agua, te digo? Está caliente, o sea, tibia. ¿Está chiva, pues? Sí, está buena, nada helado, tranquilo. Sí, loco, acá hay un montón de nacimientos por todos lados, un montón de nacimientos. Por eso es que el agua es tan clarita y corrida, no es agua estancada como de las piscinas. Esta es agua 100% natural y tibia, porque dicen que pegan con unas tuberías del volcán. Así como cuando vimos la despajada de la peñona, pero que ya no es mucho porque el agua no es tan caliente, es tibia. Pero está caliente, si ven, ahí está, es el nacimiento. Si hay noches de ver por la luz, pero ahí está el nacimiento. Y como ese hay unos más grandes, más pequeños, pero en esta poza en la que estoy yo, es la que está más arriba. Bueno, ahí hay un como huequito donde es el propio nacimiento, pero ahí es como reservado, privado. Así que si usted viene solo, vale horriata, venga para aquí donde estoy yo. Pero si viene en pareja, vaya de ahí al rincón del amor. Porque ahí, si usted le echan de ver por la verdad de aquella zona, pues ya hay solo que se acuerde y está el más que quiera ver. Pero si lo vean a usted ahí, que se vaya mejor, vea. Si usted quiere estar en privacidad, vaya para el propio nacimiento, el primerito. Y usted, si ve alguien en una pareja ahí, no venga. Retírese, váyase a bañar a las otras, por favor, no vaya a permitir hoy. Así que, pero está original aquí. Y ya, a esta hora es calidad. La agüita bien tidecita, lo que sí nos dejan en paz es un virgo de pescadito, pero es relajante. Eso sí, que es relajante. Usted venga, mete los pies y ya les voy a enseñar cómo son estos comeñulas. ¿Qué más puedo pedir yo con este pedicure que me están dando? Algo que cabe recalcar es que el agua es caliente, no caliente, pero es calientita. Este, y lo otro es que hay mucho comeñola y eso no lo dejan tranquilo a uno. Venga, comiendo los hongos. Pero por lo demás, el agua está guía. Algo que hay que recalcar y que hay que hacer conciencia. No sé si tal vez Juan ya lo dijo, pero el lugar está bonito, en realidad, en serio, está muy bonito. Tenemos que decir las cosas malas, hay mucha basura, mucha basura alrededor del, no sé cómo le llamaría esto, poza o no sé cómo le llaman. Estamos hablando, hojas, hojas, pues de los árboles, pero latas de cerveza, vasos de minutas, churros, bolsas. Y pues eso se ve feo, es algo natural, tenemos que cuidarlo. Si seguimos así, pronto nos vamos a quedar sin piletas de monte fresco. Por favor hay que cuidar, en realidad el lugar sí es bonito, pero tenemos que poner en nuestra parte para que se vea mejor todavía. Aquí ya como podemos ver, pues se encuentra un poquito más lleno el lugar. Ya se encuentra más gente aquí en el área, pues disfrutando. Aquí podemos ver que también ventas de comida, pueden encontrar sus respectivas pupusas, sodas, tostadas, dicen que hacen comida también. Así es que si no traen nada, aquí pueden aprovechar. Hay otros que traen sus comidas de su casa, hay unos con pizza. Allá hay otros tomando sus respectivos bañitos. Y aquí otros que, desde que venimos están ahí, pues está bueno, el agua es gratis. Pueden bañarse todo lo que quieran. Bonito el lugar, el agua es muy rica. Buenas, ¿dónde vienen? Desde el espino. Desde el espino. Desde el espino vienen aquí solo por bañar aquí, ¿no? Sí. De lejos vienen, qué bueno. Es que nos cansamos del agua salada. Está bueno, es que, ¿va que cansa? Sí, aburre. Aburre el agua salada. Está bueno. Pero imagino, la niña está acostumbrada a nadar, ¿o no? Desde chiquito les enseñan a nadar ahí, ¿no? Todavía no. Todavía no, muy pequeño. Pero, fíjate, que quesito, pero calme, ¿eh, mamá? Pero, esto así aprende, de todos modos. ¿Así aprende? Así aprende. Desde el espino, ahí es que parte del espino. O sea, el espino es un solo lugar, ¿o cómo? El espino es el espino. A una sola playa. A una sola playa. Y un día esto va a muy ir al espino también. A ver, ahí como... Desde donde ustedes están aburridos, nosotros queremos ir a conocer. Sí. Papo, ya mucho gusto. Bueno. Bueno, aquí estamos ya finalizando este video de las piletas de Montefresco. No sin antes hacer un par de saludos de los suscriptores. Tenemos dos saludos. Dos tenés vos y yo tengo uno. Bueno, el mío es un saludo personal. El tuyo son suscriptores, ¿vale? Uno es para Orsin Manuel Molina, que nos está viendo. ¿Hasta dónde? En Insolután. Insolután, Insolután. Insolután, Insolután. Y el otro es para Estela Ceraldi. ¿Estela qué? Ceraldi. ¿Ceraldi? Ceraldi. Hasta Buenos Aires, Argentina. Hasta Buenos Aires. Pero hasta allá. Hasta allá nos mira. Y saludos, Estela. Bueno, yo también tengo un saludo especial para mi hermana, Cecil. Hasta San Salvador, que es mi más fiel seguidora. Solo ella te ve. Solo ella te ve. No, huevo. Un saludo para mi hermanita querida hasta San Salvador. Saben que la quiero un montón. Así que un saludo especial para ella y su familia. No olviden suscribirse a nuestro canal, Los de Apatrol. Así aparecemos en YouTube. También tenemos redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Que nos sigan, por favor, comenten, compartan. Los comentarios. Saludos por si quieren. Si quieren ahí lo pueden poner. En la caja de comentarios los dejan y nosotros leemos todo el comentario. Así que de ahí nos tomamos y hacemos los saludos en un próximo video. De hecho, como veníamos diciendo al principio, este lugar venimos porque sí fue muy recomendable. Que vinieramos a Montefresco. Pues ya estamos aquí. Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Y por favor, vean los videos, comenten, los compartan. Que nosotros, pues eso nos llena mucho de alegría. Y pues para que podamos seguir dándole más contenido así como este. Y sin más, pues los dejamos acá ya. Con nuestra salida casi de Montefresco. Igual vamos a mostrar un poquito del recorrido que hicimos de salida. Así que es un placer para nosotros mostrarles este bonito lugar de Montefresco. Conocido como Las Piletas. Las Piletas de Montefresco. Así que gracias por estarnos viendo y seguirnos. Y ya vamos saliendo de Las Piletas. Ya. Llevan los postrecitos, miren. Para que disfruten. Ya vamos de salida. Porque ya se llenó mucho y ya bañamos lo suficiente. Vemos, eh. Ya bañamos lo suficiente ahí. Y como podemos ver, o sea, indiscutiblemente, lugares bonitos hay. Hay donde podamos ir, este, a... ¿Turistear? A turistear. A pasar un rato tranquilo. Hay muchos lugares bonitos. Uno, este, este es un lugar de esos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!